Soy el Dr. Mario del Pino, soy cirujano general con especialidad en cirugía bariátrica. Tengo 16 años de experiencia. Soy el director del programa de cirugía bariátrica aquí en el Hospital de Mission y en el Hospital de Regional, que son centros de excelencia bariátrica. Ahora les voy a explicar nuestro programa de turismo médico. Bueno, este programa es muy popular. Tenemos gente que viene de todas partes del país, por tierra, por aire, debido a los bajos costos que tenemos aquí en el sur de Texas. ¿En qué consiste el programa? Bueno, en primer lugar tenemos que ver si ustedes son candidatos y para eso tienen que tener un índice de masa corporal de 30 o más. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos si tienen eso? Tenemos que, necesitamos su estatura y su peso y con eso se calcula el índice. ¿Ok? Bueno, si son candidatos, en Estados Unidos van a necesitar por lo menos cuatro evaluaciones. Si ustedes vienen de fuera, lo más importante es que la primera evaluación sea una evaluación con su médico. Allá donde vienen ustedes. Y el doctor tiene que decir que ustedes son candidatos para una cirugía bajo anestesia y que están médicamente aptos para eso. Entonces, eso sería lo primero. Para eso pueden usar su seguro o no sé lo que les cobre el doctor allá. La siguiente va a ser la evaluación conmigo. O sea, yo voy a revisar esos papeles que me mande su doctor. Voy a revisarlos y ahí seteamos una evaluación por teléfono. Y nosotros cobramos 250 dólares por esa evaluación. Si todo va bien, ahí decidimos qué cirugía le vamos a hacer. Y vamos a necesitar una evaluación por un psicólogo. La pueden conseguir por 200 dólares por teléfono. Yo les puedo dar la información. Y también van a necesitar una dietista. Por lo general eso cuesta 80 dólares. Tenemos gente que lo puede hacer en nuestra oficina o lo pueden hacer por su cuenta también. Bien, ahora que estamos en la época del COVID, del coronavirus, es obligatorio hacerse un test del COVID, que lo pueden hacer en casa. Se les puede hacer cuando lleguen. Si llegan y lo hacen acá con nosotros en el hospital, el hospital les va a cobrar 120 dólares por eso. Bueno, suponiendo que ya tenemos todas las evaluaciones, ya decidimos qué cirugía vamos a hacerles. Vamos a escoger la fecha de la cirugía. Estamos aquí. Y una vez que tenemos la fecha de cirugía, una o dos semanas antes, dependiendo de qué peso tengan, los vamos a poner en una dieta especial para reducir el tamaño del hígado. La dietista les va a explicar más de eso y tenemos otros videos donde les vamos a explicar en detalle de qué se trata. Bueno, empiezan su dieta y la pregunta es, ¿cuándo vienen? Porque están viniendo de fuera. Entonces, yo hago las cirugías todos los días para los pacientes que vienen de fuera, de lunes a viernes. El día que más les convenga a ustedes. Vamos a dar un ejemplo. Asumamos que ustedes se van a operar un día viernes. Entonces, tienen que registrarse en el hospital y eso tiene que pasar el día jueves, en la mañana del día jueves. Entonces, si ustedes vienen, por ejemplo, de Texas o si pueden llegar en la mañana al hospital, pueden hacer el registro un día antes. Pero si vienen de lejos o tienen conexiones que no les permiten llegar temprano para hacer ese registro, podría ser que tengan que salir de casa el día miércoles. Bueno, una vez que se registran, van a tener la cirugía. En este caso estamos asumiendo que es el viernes. Ya les dije que puede ser de lunes a viernes, cualquier día. Nosotros hacemos manga gástrica, bypass gástrico, switch dodenal. Hacemos cirugías de revisión. La gente que ya ha tenido cirugía antes quiere quitarse una banda y hacerse otra cosa o cambiar una manga por un bypass, lo que fuese. Y esto ya se dio con anterioridad. Entonces, el costo de la cirugía, la manga gástrica acá con nosotros es $9,000, aparte de esto. El bypass sale en $11,500, el switch también $11,500 y la cirugía de revisión, dependiendo del caso de ustedes, ya podemos conversar cuánto les va a costar. La mayoría de gente se queda una noche en el hospital y en este caso si entran el día viernes, saldrían el día sábado. ¿Cuándo es que regresan acá a casa? Yo recomiendo que ustedes se queden por lo menos dos noches. Y si todo va bien el domingo, ya se pueden ir. Hay gente que se va por avión, hay gente que se va en carro. Lo único que les digo es que si van a viajar más de dos horas, cada dos horas tienen que levantarse, mover las piernas para disminuir la chance de que van a tener un coágulo en una pierna. Entonces, básicamente ese es nuestro programa de turismo médico. Si tienen cualquier pregunta, nos llaman o nos mandan un email o nos pasan una pregunta por el Facebook.